Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén actualizados de todos los temas de interés que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Estamos ubicados en la ciudad de Panamá, en el edificio Century Tower, Vía Ricardo J. Alfaro, piso 5, oficina 517. Las áreas que nos desenvolvemos son contabilidad, auditoría, legal y bienes raíces. Quiero darle gracias a todas aquellas personas que día a día se suscriben a mi canal y que buscan en él información útil de los temas que se ven a diario. Siempre trato durante la semana de leer las preguntas que me hacen los suscriptores, de forma tal que yo, en el tiempo que invierta para darle respuesta, lo quiero hacer de la mejor manera. En el día de hoy quiero responderle a Karen, ella tiene una pregunta relacionada al derecho de familia. La pregunta de Karen es la siguiente, hola abogado, una pregunta. Si el niño ya nació, tiene un año, puede demandar desde el embarazo, lo hace como pregunta. El niño no tiene el apellido del padre, pero el ADN salió positivo. Bien, si quiero pedirle a los suscriptores de mi canal que siempre traten de hacer la pregunta lo más amplia posible para poder yo responderle de igual manera. Bien, entendiendo lo siguiente, hubo una pareja que no están juntos, la joven sale embarazada y posteriormente se separan. El niño ya nació, tiene un año y Karen pregunta que si ella puede demandar desde el embarazo. Bien, siempre trato de cuando respondo a mis suscriptores, hablar del fundamento de derecho. El Código de la Familia sacó de ese código una ley especial que le llamó la Ley Especial de Alimento, que fue la Ley 42 del año 2012, que fue modificada por la Ley 45 del año 2016, y plantea todo lo relacionado a las pensiones alimenticias. Una de las cosas que plantea relacionado a la pregunta es que el proceso de pensión alimenticia se deberá interponer en los juzgados municipales. Y dice la Ley 42 del año 2012, que surtirá efecto desde la interposición de la demanda. Vamos a hablar un poquitito a qué se refiere eso. Si en el día de hoy usted interpuso una demanda y el juez demoró seis meses en resolver esa petición, esa solicitud de alimentos, entonces el obligado, que es el padre de la criatura, tendrá que cumplir lo que establezca el juez desde el día uno. O sea, retrotrae, supongamos, si usted puso la pensión alimenticia en el mes de enero y en el mes de junio el juez falla un monto de la pensión, entonces el obligado, como decía el papá de la criatura, tendrá que pagar esa pensión alimenticia desde enero. Pero vamos a hablar un poquito de eso para que se entienda. El juez le va a decir, estamos haciendo un ficticio, que desde el mes de junio, si le estableció 300 dólares, el mes de junio tendrá que pagar los 300. La ley 42 del 2012 dice que la pensión alimenticia se debe pagar los 15 y los 30. Bien, ese mes, el mes de junio, la persona, si se le obligó a pagar 300 dólares, tendrá que pagar el 15 y 30, 150, el 15 y el 30, 150. Pero adicionalmente, alguien preguntará, ¿y qué pasó con los cinco meses anteriores? Bueno, el juez en la sentencia va a decir que adicionalmente a los 300 dólares también tendrá que pagar un retroactivo. ¿Y qué es el retroactivo? Es el tiempo que la persona obligada no pagó la pensión alimenticia y que un juez le estableció. De esa forma, entonces, le respondo a la señora Karen que ella no puede demandar al padre de la criatura desde el embarazo porque ella no interpuso un proceso de alimentos. Ahora, sigue preguntando y dice, el niño no tiene el apellido del padre pero el ADN salió positivo. Yo lo que deduzco en base a mi experiencia como abogado de familia es que el padre como que no estaba seguro si el niño era o no de él. Y él accedió a hacer una prueba de ADN y salió positivo. Bueno, tenemos que entender algo. Los seres humanos tienen derechos inalienables. ¿Qué son derechos inalienables? Son derechos que nadie le puede quitar a una persona. El derecho a la vida, el derecho a la educación. Entonces, este menor, por la convención de los derechos del niño, tiene el derecho a saber quiénes son sus padres y a llevar los apellidos. Entonces, yo le insto a la señora Karen que interponga un proceso de el reconocimiento de la paternidad, una afiliación, una afiliación de paternidad, para que el padre asuma la responsabilidad biológica y más porque ya ya tiene una prueba de ADN y salió positivo. En una afiliación de paternidad, una de las pruebas reina es una prueba de ADN. Entonces, ya la madre, teniendo esta prueba, ella presenta un proceso de afiliación ante los juzgados de circuito y entonces, cuando le reconozcan que ese señor, ese hijo, biológicamente, es de él, entonces, usted puede presentar un proceso de pensión alimenticia toda vez que él no ha reconocido al menor. De esta forma, nosotros queremos responder a la señora Karen a esta pregunta y exhortamos a todas aquellas personas que estén interesados en que se le vea su caso, escríbanme y nosotros todas las semanas estaremos respondiendo su pregunta. Estamos ubicados nuevamente, digo, en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517. Suscríbanse a mi canal y activen la campana para que constantemente estén actualizados de todos los temas que estamos subiendo a nuestro canal. Dios me los bendiga.